Hola a todos, gracias otra vez por estar aquí. Empecemos con una nueva cápsula. La altura no lo es todo, sino que se lo digan a Ben Wallace. Hoy vamos a dedicar este vídeo al interior mítico de los Detroit Pistons, un jugador único y con una fuerza descomunal. Con apenas 2 metros 6, que para un jugador interior no es mucho, fue el rey de la zona y sobre todo el rey de la defensa. Le daba absolutamente igual defender a un jugador más alto que él. Casi siempre es lo que ocurría. No tenía miedo a nada. En realidad, todos temían al jugador con el pelo afro de los Detroit Pistons. Ofensivamente no tenía demasiados recursos. Era un jugador bastante limitado, pero en defensa era el rey. Además fue un jugador clave para el campeonato de los Detroit Pistons. Es el perfil de jugador que si lo tienes en tu equipo, lo amas. Fuerza, intensidad, sacrificio, trabajo duro. Así era Big Ben Wallace. Campeón de la NBA, 4 veces All-Star, 4 veces elegido como mejor defensor de la temporada, una vez máximo taponador del año, máximo taponador histórico de la franquicia de Detroit, dos veces máximo reboteador de la liga, y hace poco le retiraron su camiseta en Detroit. Y la pregunta de hoy es, si tuvieses un equipo, ¿a quién ficharías? ¿A Ben Wallace o a Draymond Green? Draymond Green es un pedazo de jugadores mucho más completo, pero yo me quedo con Ben Wallace. Su intensidad, su fuerza, sus tapones y su todo me enamoró. ¡Nos vemos muy pronto!